Muy buenas a todos chicos, aquí el Baracho en GTA V, en el capítulo número 30 de la serie ¿Qué pasa si con las pruebas que ustedes me ponen en los comentarios de esta misma serie? Y yo lo estaré haciendo, probando acá en GTA V, en el modo historia y en el modo online Y lo estaré mostrando dentro de 153.214 capítulos porque tengo 853.215,7 pruebas para hacer Así que si vos tenés un poquito de paciencia, tu prueba va a terminar saliendo Solo cuestión de esperar unas 153.000 milenios y lo tendrás Así que bueno, vamos a seguir con la serie, entonces ¿Qué pasa si capítulo número 30? Con el señor Luis Ángel Caona, que me pregunta ¿Qué pasa si haces un bug flick con la Batty 801 y después lo haces con un amigo? Si al hacerlo con un amigo es más pesado, me dijo culo pesado básicamente Pero bueno, vamos a ver si funciona o no funciona, si de a dos se puede hacer la misma bug flick que de a uno Así que ahí estamos con la motito, damos una vuelta en el aire Damos una segunda vuelta en el aire y... ¡Bumba! No, no llegamos a completar una segunda vuelta completa Así que vamos a estar haciendo ahora la misma prueba con la misma moto Pero de a uno, a ver si hacemos más acrobacias en el aire o no Si podemos dar 2, 3, 4, 253 vueltas en el aire Así que vamos a ver la diferencia Y antes que vos me digas nada, me vas a decir Esa no es una Batty 801, ya lo sé El tema es que yo lo hice con la Batty 801 y la diferencia era bastante mínima Entre un jugador y dos jugadores Lo probé como 2 o 3 veces y era mínima Entonces dije, vamos a ver si cambia con respecto a la moto Entonces que me puse acá la BF y vamos a estar probando Entonces, si con esta hace más diferencia Y como hizo un poquito más diferencia, luego voy a estar viendo Entonces puse en el video esta motito Yo sé que la prueba decía con la Batty 801 Pero bueno, para que ustedes vean como si hace diferencia estar solo O estar con dos personas Estamos en la misma rampa, amigos Estamos apretando la palanca a full para abajo Fíjate que va mucho más arriba, la misma moto La misma moto, nada más que sin un jugador Y completamos la segunda vuelta Tal es así que hasta me paso y después me caigo de la moto Pero llegué a completar las dos vueltas completas Así que ahí está Luis Ángel Muchas gracias, eso es lo que pasa Y mando saludos también al señor Esteban Que fue el que me ayudó a grabar este clip anterior Así que muchas gracias Esteban Te mando un saludito Esteban de Uruguay Así que tal En la siguiente prueba tenemos a Pedro de arriba Me pregunta si en la vida real los trajes de carrera son antifuego en GTA Si es así o no Y si dura el mismo tiempo que con la ropa normal Acá vamos a hacer como un dos pájaros en uno Vamos a matar así, viste Vamos a hacer primero acá la prueba Vamos a estar midiendo el tiempo Si primero si el bus antiflama cubre o no el fuego Como verás me estoy incendiando mal Tipo Niki Lauda en Fórmula 1 Viste, me estoy perdiendo fuego Pero bueno La cosa es que está midiendo 12 con 27 Vos recordá esto 12 con 27 Y ahora lo vamos a comparar con otro Que pasa así que me puso otro usuario Y vamos a medir el tiempo Y vamos a compararlo con este anterior Entonces matamos dos pájaros de un tiro Y lo engancho entonces con este Con el señor TheCraftBoy Que me pregunta Que pasa si está con un amigo Y está lloviendo Y le prende fuego O a tu amigo El fuego lo mata O lo apaga por la lluvia Entonces ya que estamos haciendo estas pruebas Como verás está lloviendo También es con un cóctel molotov Esa persona no tiene buzo antiflama Entonces vamos a ver por empezar Que la lluvia como podrás ver acá No apaga el fuego Ya lo habíamos visto con el auto incendiado Lo habíamos visto también con la gasolina en el piso La lluvia no apaga fuegos Y menos una persona Y ya que estamos midiendo Si no el traje lo medimos Y en este caso clava 13 segundos con 10 fotogramas Y entre 12 y 27 Que son casi 13 segundos Y 13 segundos con 10 En diferencia de 13 fotogramas Nada más que pasa los 8 pasos Estamos hablando de medio segundo Nada más de diferencia Así que no hay prácticamente diferencia Entre ponerse el traje antiflama O el bus antiflama O no ponérselo Así que eso es lo que está pasando En la siguiente prueba tenemos a Same Morales XDN me pregunta El primero ya lo hicimos El segundo No lo vamos a hacer Y el tercero dice Si un carro se modifica con el escape Que tenga forma así Con los tubos para arriba Si uno lo mete al agua Se ahoga o no Porque en la vida real Obviamente Me está llamando pito huevo largo En la vida real Si vos te fijas No pasa nada No se ahoga Porque los caños de escape Están justamente para arriba Entonces no se ahoga el motor Pero vamos a ver Si el juego es reacción igual Yo estoy acá con un camioncito Me meto para adentro Y como verán Acá a continuación De repente sale el carterito Ahí lo está viendo Que su vehículo fue destruido Su vehículo personal Que en este caso era el mío Así que por más que tenga Los tubos de escape por afuera Y el agua no lo ahogue Si va a ahogar el auto Igual porque creo que se ahoga Es el motor Y no el caño de escape Así que por algún lado El agua se filtra evidentemente Y el auto O en este caso el camión Queda ahogado Y no hay ningún salvavidas Que lo salve Así que ahí está Nos quedamos sin camión Nada que hemos mutuo No logre reparar Pero bueno No metan autos Ni camiones Ni motos al agua Porque pasan estas cosas Así que ahí está Same Morales Por tu aporte Muchas gracias En la siguiente Tenemos al señor Francisco Gameplay Que me pregunta Que pasa si te tiras En paracaídas Y en los palos del puente Y lo vas cruzando Y activas el paracaídas El paracaídas Desaparece o te queda O que corno pasa Entonces bueno Yo me tiro acá En un helicóptero Aplico el paracaídas Como estás viendo acá El parachute Básicamente Y vamos a tratar Atravesar este puente Ida y vuelta Con estos fierritos Vamos a hacerlo Lo más cercano posible A estas baranditas Fíjate yo tengo el paracaídas Los más cercanos Cosas que ahí los hilos Tienen que atravesarlo Y fíjate que lo atraviesa Sin problema Yo estoy seguro Que chocó el paracaídas Con allá arriba Con los fierros Y no Hasta acá no me pasó nada Mientras es un choque vertical No pasa nada Ahora si es un choque Así como ven Acá de costadito Si me saca el paracaídas Y me caigo Así que depende Como toques el paracaídas Se te va a caer O no se te va a caer Así que bueno Igual yo te digo Que va a ser por lo bajo Del puente Que tengas cuidado Con el paracaídas No es muy aconsejable Estar pasando por estos lugares El señor LuckyMods Me pregunta ¿Qué pasa si echas En cóctel monotope Y le echas agua En el camión de bombero Si se apaga o no Con el coche ardiendo también Con el coche ardiendo Ya lo hicimos Así que vamos a aplicar Únicamente el cóctel monotope Quiero agradecer Al señor Además del señor Esteban de Uruguay Quiero agradecer al señor Ivo De Argentina Que ya van a tener El link de su canal Acá en la descripción Por ayudarme a grabar esto Y al señor Asesinator Al señor Cristian Pérez Es también de Uruguay Que el señor No tiene canal Así que no voy a ver Ningún link Pero muchas gracias A ellos tres En realidad Por la participación De todo este capítulo de hoy Así que gracias Gracias Eternamente agradecido Por la ayuda Bueno y como podrán ver acá Yo tiro el coche de monotope Sobre el agua De los bomberos Y cuesta bastante apagarlo Yo creo que se apaga Un poquito más rápido Que si lo dejaras Así al tum tum Digamos Pero O sea que apagar Apaga Pero No es así Que bruto Que rápido que la apagan Ahora se toma su tiempo Así que No sé como llamarlo Que si o que no Lo apaga más rápido Si pero tampoco Demasiado rápido Es una cosa media rara Así que saquen sus conclusiones Ahí está la vista Así que Ahí lo tienen Y el señor Auron Drive me pregunta Que pasa Si Cristian u otro amigo tuyo Prende fuego en el piso Y vos lo intentas apagar Con las hélices Del helicóptero andando Así que como verás Acá tenemos una linda Plancha De cerámica O de no sé De cemento En el helipuerto Estas partes blancas Entonces hacemos dos manchas De gasolina Para comparar Al mismo tiempo Vamos a encender Estas dos manchas De gasolina Con un arma Que dispare balas Y vamos a poner Un helicóptero Sobre una de ellas De las manchas De gasolina Prendida fuego Para ver si se apaga Más rápido que la otra Que no va a tener Ninguna hélice Así de helicóptero Así que ahí están Las dos manchas Están separaditas Yo me voy a agarrar El helicóptero Que ya está medio Como humeando Viste Porque ya hicimos Habíamos hecho Varias pruebas Con el helicóptero Vamos a acercarnos Acá A la gasolina Del lado derecho De la imagen Vamos a ponernos acá Despacito Con delicadeza Porque esto es así Como hay que tener Sincronizado Que también estamos Con Ivo Y con el señor asesinato Así que una vez más Muchas gracias Por su participación Y por dejarme grabar Estas cosas en paz Hacerme la vida más fácil Muchas gracias Así que bueno Ahí estamos Nos ponemos acá entonces Y a la cuenta de tres Yo le voy a estar pidiendo Que ambos señoritos Le disparen A la gasolina Que está ahí abajo Y vamos a ver Si por tener las hélices Yo no me voy a estar volando Pero si voy a estar acá arriba El helicóptero Porque las zapas Van a estar girando Para ver si el viento Apaga o no apaga Yo en realidad Tengo Digamos Vendría a ser como que En la vida real Las zapas Avivarían el fuego Más que apagar las Me da la sensación a mí Yo no sé Nunca probé Nunca prendí fuego Al lado de un helicóptero Pero bueno Si vos te fijás Y la derecha Se prendió un cachito Más tarde que la izquierda Un tema de sincronización Y sin embargo Se apagaron prácticamente iguales Ahí lo ves Así que saca Tus conclusiones Para mí Como se prendió Un poquito después Puede que se haya apagado Un poquito antes Gracias a las aspas Pero es muy fino Muy 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 fino Medirla No sé Que cada uno saque Sus conclusiones Que se yo Pero la verdad Que estaba ahí Muy 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 al filo Y el señor Mateo Capo Horosco Me pregunta ¿Qué pasa? Si hay alguna misión Del modo historia Luego de que Te den la casa de Franklin La nueva casa de Franklin Si yo voy con Por ejemplo En este caso Michael Le digo a Franklin Che Franklin Vamos a pasear por un lado Y si vamos a pasar Por la casa vieja Del amigo Franklin Si Franklin dice Oh mirá Esta es mi casa vieja O si dice algún diálogo Porque por ahí Le comenta a Michael Che mirá Yo viví acá No sé si sabés Que se yo Porque todos conocemos La casa nueva La super mansión Que le regalan después Una vez hace el modo historia Le regalan la mansión Que está allá arriba Donde tiene a Chop Tiene a todo Todo perfecto Pero él antes En el juego Antes de estas misiones Tenía una casita Un poco más humildo Y vivía con su ex novia Así que bueno Vamos a buscar a Franklin De hecho Bienvenido bárbaro Que aquí esté Franklin Porque así se ve Que está en la casa Que ya está activado De hecho yo tengo Juego 100% Pero para aquellos Que no lo saben Te estoy mostrando Que esta es su nueva ubicación Estamos acá arriba Y acá voy a mostrarle Donde queda la ubicación De la Franklin House Vieja Digamos Así que vamos para allá A la casa vieja Vamos a adelantar otra vez Todo el viajecito Porque es un trayecto Vos te das cuenta Que es un trayecto Así que marcha Tras mediante Vamos a pegar así Ahí vamos Que lindo Como da vuelta Vamos a ir A la vieja Y querida casa De Franklin Que en realidad Me quedo con la mansión nueva Porque es casa vieja No tengo ningún problema Con la casa vieja Pero convengamos Que la mansión nueva Es como más Así Más monona Como que da más gana De vivir Así que Bueno Pero bueno El tipo quiere revisar Sus antepasados Está perfecto Vamos a ver si le dice algo A Michael o no Cuando visita entonces Su vieja morada Y bueno Estamos yendo para allá Vamos a ver Acá entramos en zona Vamos a poner un cámara normal Entramos en el barrio Y en la cuadra Del amigo Franklin Vamos a pasar por la casa De sus vecinos Pasamos por enfrente Pasamos por esta Pasamos por su casa Ahí pasa por su casa No No dijo nada Tendría que haber un diálogo Incluso allá abajo Tampoco dijo nada Yo sé que estoy hablando arriba Pero tampoco dijo ningún gesto Oh mirá Mi vieja casa Mirá que linda Te gusta Michael No dijo nada Así que ni ponía la ida Ni al revés Nosotros volvemos Yo paso varias veces Para ver si pasa algo Y no Hasta acá al menos No me pasó nada No sé si se hace con todos los personajes Por eso una cosa Por ahí puede tirar algún evento aleatorio Voy a chocar la casa del vecino Esta no es la casa de Franklin Voy a chocar la casa del vecino A ver si dice algo por ahí No sé Por algún vecino Yo se me dio por ocurrir A ver que pasaba Y a ver que voy a chocar Espera que el palito Me esté interrumpiendo Vamos a ir a la casa en sí Esta es la casa de Franklin La ex casa de Franklin La casa de la novia La novia se quedó con esta casa Y ahí entramos Entramos con estilo A ver si decía algo Che no me choqué la casa No pasa nada El tipo está muerto ahí No dice nada Créeme que está Franklin Adentro del auto Y no No Estaciono en su ex garage Vamos a ir a bajar Vamos a ir a pie A ver si también decía algo Y acá se activa un diálogo Pero no tiene nada que ver Con estar en la casa Porque cada tanto Como vos Cuando vos vas a pasear Acá se comprueba Que Franklin estaba al lado mío No más Porque digo Porque estaban los videos Polarizados Pero bueno Se activa un diálogo Que no tiene nada que ver Con la casa Simplemente se activó Porque podría haberse activado Por haber pasado por No sé Por el mail Es lo mismo Porque es un diálogo Que no tiene nada que ver Con la casa Así que no Franklin no va a decir nada Al pasar por su vieja casa Así que nada Hasta acá llegamos Básicamente con el video De hoy Capítulo número 30 De la serie ¿Qué pasa? Si agradezco a todos Y cada uno de los que me mandaron Las pruebas estas Para que haga También agradezco al señor Una vez más Esteban de Uruguay Y al señor De Argentina Y al señor Asesinator De Uruguay también Así que muchas gracias a todos Tendrán los links De sus canales En las descripciones De este videito Así que muchas gracias a todos Por ver esto Dale like al video Si te gustó Suscríbete al canal Si no lo estás Compartí el video Con tus amigos Comentame todo lo que quieras Hacerlos por empezar Entonces nos vemos En la próxima Con algún contenido random Y si no nos vemos Nos chocamos Chau